¿Cuáles son sus pronósticos para el juego de hoy? Ligeramente está para la estuna porque ya salieron de la presión, ganaron el séptimo partido, van con un buen pitch, Alain debe perder ya porque ha ganado bastante, ellos están en su terreno. La balanza para mí está por la estuna. Mío, la estuna, la estuna campeón. Por lo que se ha visto y por lo que ha sucedido, en estos momentos para mí la estuna sale de favorito. Me parece que la estuna está en su territorio, es un equipo bueno y está envalentonado. Bueno, para mí la estuna, porque es que está en su estadio, tiene el apoyo de la afición de allá. Que gane mejor porque el neutral es el mío y ya perdió. ¿Qué usted cree de que esta sea una final beisbolera entre equipos de Oriente? Eso va acorde con los organizadores, que no adivinan, no adivinan, eso está muy mal. En todos los lados hay dos ligas, las ligas se enfrentan entre sí al final, se enfrenta esta liga con otra liga y de ahí sale el campeón. Pero imagínate, ¿qué se le va a pedir? Aquí son malos directores, malos narradores, malos los árbitros, pelota mala, ¿qué tú vas a esperar? Abre los brazos, Céspedes está debajo de la pelota y Granba vuelve a ser el rey, de nuevo es el campeón de Cuba. ¿Por qué usted cree realmente que se perdió, que la estuna perdió el juego de hoy? Por el mal correr de Juan y Alarcón hacia segunda base. Y están poniendo agua a Alarcón. Un buen séptimo juego, pero el problema que pasó es que echó a perderle eso y fue a Alarcón. Si no, la estuna viera a dejar el campo de esa gente. Y lo peor es que se lo estaban diciendo. Se lo estaban diciendo, se lo estaban gritando. No tenía opción. Bueno, él mismo fue quien quiso, porque le están diciendo que se quedara ahí, él se fue porque quiso irse. Por Alarcón, ellos no son campeones. Y sé lo que están pensando. Si no hubiera sido esa jugada, este juego estuviera empatado. Quizás haya sido la primera vez que van a un playoff, primera vez que van a discutir el título, en su tierra, en la misma estuna, la coincidencia fue en el mismo parque, en el mismo hotel de Julio Antonio Meya. Y bueno, lo cogieron los nervios. Alarcón, el error de Alarcón fue que, bueno, al final nos mató el juego. Lo que hizo Alarcón sucede porque no son profesionales. Al no pagarles, no sean profesionales, les pasan todas esas cosas. Esas son jugadas tácticas que no se pueden fallar. Errores sí, batear para el play, pero esas jugadas no se pueden fallar. Ya que yo tengo cinco años, la carrera del empate no se arriesga, y mucho menos bateando el quinto bate. Tiene que dejar de batear, tiene que dejar batear a esa gente. Pero qué pasa, una vez más, no somos profesionales, te lo dije ahorita, no hay buena pelota. Como pelota no sirve lo que tienen el talento los muchachos, pero más nada está ahí. Vete a la línea de cañonazo al centro, viene Roel, se tiró.